En la edición de diciembre de la revista Zócalo, en mi artículo, México en la incertidumbre tras la elección en Estados Unidos, hablo precisamente de este escenario de incertidumbre que se ha generado desde que Donald Trump fue electo presidente de Estados Unidos, porque precisamente ha crecido este sentimiento de incertidumbre, temor y xenofobia entre la sociedad mexicana y estadounidense. Y es que cuando Donald Trump era candidato presidencial por parte del Partido Republicano, prometió que de llegar a ganar la presidencia de este país, deportaría a casi 11 millones de mexicanos que se encuentran en situación de indocumentados en Estados Unidos, y que además construyó un muro fronterizo de alrededor de 1,200 kilómetros, así como que retendría las remesas y aumentaría un impuesto del 30% de exportaciones mexicanas. Donald Trump, durante su candidatura, también se expresó mal de los mexicanos, llamándolos como criminales y violadores, lo que generó una imagen negativa de México hacia el exterior. Donald Trump, cuando nos golpeamos a la presidencia de México? Cuando nos golpeamos a la presidencia, están riendo a nos, a nuestra estupidez. Y ahora nos golpean a economía. Ellos no son nuestro amigo, creíme. Pero nos matan a economía. Estarán construyendo una gran búsqueda, y nadie construye más búsqueda que yo, creíme. Y yo les construyendo muy inexpensivemente. Este sentimiento de odio hacia los inmigrantes también se debe a que los americanos culpan a los inmigrantes de origen latino, especialmente a los mexicanos, de la crisis económica que tuvo este país en el año 2008, así como del reemplazo de empleos y de que su economía todavía no se fortalezca de todo. Sin embargo, también debemos tomar en cuenta de que aunque el gobierno mexicano ha mantenido una postura diplomática ante el discurso de odio de Donald Trump, también es cierto que debe generar políticas públicas que ayuden a generar más empleos y mejor remunerados para que los inmigrantes no tengan precisamente que sufrir estos desplantes en países como en Estados Unidos, porque la mayoría de ellos no se van porque lo quieran, sino porque el desempleo, la pobreza y la necesidad los obliguen. Así que los invito para que consulten la revista de este mes y para que revisen este artículo.